Y a Garagiola nos pusimos nosotros como Presidentes, porque realmente confiamos en Garagiola. ¿Ustedes quieren tener un nuevo Presidente? Claro, una nueva Comisión, pero nosotros lo que queremos es trabajar con otro tipo de transparencia, donde todos los meses voy a tener un estado de cuenta, donde una vez por año hay un balance, donde los compañeros nos capaciten a todos para que todos conozcamos todos. Íbamos todos para un lado, como te querías acordar, era un grupo que iba para adelante, pero él por su lado iba a hacer otra cosa. Entonces yo creo que por ahí viene la situación, que él se enfermó de poder y se cree que es intocable, que es patrón, cuando en realidad acá tenés 70 compañeros que queremos realmente trabajar dignamente, nada más, no se pide mucho más que eso. Pero con lo que pasó hoy, somos conscientes que si acá no toman carta en el asunto, los políticos de turno, lo que se tiene que hacer, esto no va a terminar bien, porque si hoy a nosotros vinieron acá al frigorífico a darnos palo, imagínense yo cuando me vaya a mi casa caminando, ¿quién me dice que no me den un tiro? Esperamos que esto sirva para que tome carta en el asunto de lo que tenga que hacer, porque creo que esto no va a terminar bien. Me duele lo que hicieron, porque los compañeros que vinieron con arma hoy eran 5 compañeros que trabajaban hasta la semana pasada con nosotros. Cuando un hombre, un compañero, el famoso mudo, amigo que hemos comido juntos, tiró tiro al aire cuando había mujeres en el portón. Él, el hermano de Enrique, otro traidor más, trabajando con nosotros, y a la mañana empezaron a tirar piedra. Otro muchacho más, Poli, un muchacho de acá también, todos compañeros, con palo, dando los palos a nosotros. Eso me duele a mí, no me duele lo que me hicieron en la mano. No, no me duele eso. Yo no soy ladrón, y todos los compañeros que están acá no son ladrones, él sí es un ladrón. Y toda la sociedad lo va a tener que saber que es un ladrón. Él y toda la mafia que anda detrás de él, porque hoy cuando... Hoy vinieron acá, estaba todo arreglado con la policía, porque la policía estaba acá a la vuelta y no hizo nada por nosotros. Nada. Lamentablemente, tú ves que pasa esto en Bahía Blanca. Y en Bahía Blanca siempre pasa lo mismo. Acá cuando pasan las cosas graves, recién toma cartel de asuntos. Y espero, espero que hoy, todo lo que tenga el poder acá en Bahía Blanca se acerquen, por lo menos, por ser un poquito humanos. Porque nosotros también pertenecemos a la sociedad acá en Bahía Blanca. Pero nosotros miedo a él no le tenemos, porque él también creó miedos en nosotros, los cuales hoy estamos tan unidos los 70, que nos podemos sentar a tomar mate todos juntos. Podemos estar todos muy unidos. Y él nunca lo logró, porque él no quiso eso. Antes de que esto abriera, vendía huevos, como él dice, y no tenía para comer. Hoy tiene una Amarok, hoy tiene un autocolor, un 307, tiene un montón de autos, tiene en casa a los hijos, tiene en casa a él, tienen un montón de propiedades, las cuales nos gustaría también que demuestre. Pero obviamente que con la justicia al lado, si es que la hay, obviamente, ¿no? Pero nosotros lo único que queremos es trabajar. Y que este hombre la pague, pague hoy todo el daño que hizo.